El decreto ha llegado hoy aquí es gracias a la lucha de miles y miles de pensionistas y sindicatos que tumbaron el infame 025 que impuso el gobierno anterior del Partido Popular rompiendo el Pacto de Toledo. Y creo que hay que agradecer a pensionistas y a sindicatos que nos hayan obligado a todos los grupos políticos a hablar de cómo garantizar los derechos sociales y no cómo recortarlos. Gracias, muchas gracias. Y es muy importante decir esto porque los que están obsesionados con las identidades, y permítanme decir aquello de Viva el Mal, Viva el Capital, que también lo dicen, hoy pasarán de puntillas porque no quieren hablar de problemas reales. Termino agradeciendo a sindicatos y a pensionistas y diciendo también dos salvedades. Una, primero, votaremos que sí a este Real Decreto y a su tramitación como proyecto de ley y también diremos que vamos a proponer que el mecanismo de revalorización sea exclusivamente con el IPC y también que se derogue el periodo de carencia específica que tiene un marcado carácter de género y creo que es de justicia eliminarlo. Gracias.